Hola a todos, ¿qué tal? Bueno, pues hoy vamos a hablar de cómo hacer de que el dinero no salga por tu ventana, o mejor dicho, que el dinero te entre, gracias a tu casa, digamos, a cómo tienes tu casa. Y sí, eso sí, ¿por qué hablo de esto? Pues hablo porque la casa o el sitio donde tú resides, donde pasas el tiempo, tu castillo también se puede decir, es, digamos, el sitio donde recargas tus baterías, ¿no? Y es el reflejo de tu identidad. Y si tú realmente quieres triunfar, tener éxito, que el dinero venga a ti, pues tiene que haber una coherencia. Y aquí ya os digo que impera el principio de la armonía, de la coherencia. Como es arriba, es abajo. Como es por dentro, es por fuera. Entonces, si tú realmente quieres que el dinero te llegue a tu vida, que tener éxito, que, bueno, vibrar en la abundancia, pues te voy a dar estas recomendaciones. Y bueno, y antes de nada, os agradezco por estar aquí, por escucharme, por suscribiros a mi canal. Me encantaría que si no lo habéis hecho, que lo hagáis ahora. Y ya sabéis, este es un canal con mucha energía positiva para empoderar a todo el mundo. Bueno, pues sí, vamos a hablar, vamos a hablar de este tema que es importante, entendiendo de que la casa, nuestra casa, yo os digo, nuestro castillo, es, digamos, como nuestro templo, ¿no? Y no tiene a veces que ser tu casa en propiedad, sino, digamos, el sitio donde tú estás pasando, pues, el tiempo mayor, vamos a decir aquí, pues, incluso, hasta si quieres, hasta tu hotel de unos días, ¿no? El sitio donde estás residiendo, pero claro, evidentemente, se va a reflejar mucho más en tu vivienda habitual. Vale, entonces, la casa, la casa y los objetos, de alguna manera, absorben la energía que le damos. De hecho, eso no hay más que verlo cuando tú entras en una casa que ha habido, que, bueno, se nota la energía cuando vas a una casa, ¿no? Entonces, pues, la energía, pues, es importantísimo porque es donde tú estás vibrando. Entonces, imaginaros que si tú no le das importancia a tu casa, pues, eso se va a reflejar en todos los aspectos de tu vida. O sea, los objetos, ya os digo, absorben la energía que le pongamos. Y eso lo vemos, lo vemos. Incluso tú entras en una casa, yo os decía, y sentís la alegría, sentís, incluso, a veces, incluso, casas de mucho dinero, con objetos muy valiosos, a veces se nota también, se puede percibir esa energía. Bueno, pues, sabiendo esto, para que el dinero no te salga por la ventana, bueno, el éxito, porque, os digo, no se trata, a veces, de trabajar mucho, de hacer muchas cosas, sino de tener más que nada, sobre todo, una coherencia vital. Vale. Entonces, primer principio es el principio de la armonía. De la armonía. Bueno, pues, ¿qué podemos hacer? Bueno, pues, una cosa muy importante es, como ya os decía, es impregnar a tu casa de energía positiva. Entonces, lo más importante, lo más importante en tu casa es evitar tener relaciones tóxicas y discusiones constantes. Entonces, que sí, que puedes tener, a lo mejor, algún momento de, bueno, pues, de hablar, de tener momentos de un poquillo mayor o menor tensión, pero que se solucionen los problemas. Pero cuando, en tu casa, estás discutiendo, estás teniendo una relación tóxica todo el tiempo o a menudo, bueno, pues, esa toxicidad, esa energía se impregna en la casa o, por lo menos, en el ambiente, en el ambiente que hay. Y eso, pues, no va a permitir que la abundancia realmente llegue a tu vida. Entonces, ten mucho cuidado de la energía que atraes a tu casa. Esto no quiere decir de que tú tengas que ponerte, a ver si me entendéis, encerrarte, no traer gente a tu casa, ser histérico. No, siempre estamos hablando del principio de la armonía, de, bueno, de llegar a un equilibrio, ¿no? De llegar a un equilibrio, o sea, un momento dado, pues, imaginaros, pues, surge una pequeña discusión, vale. Si tú, a lo mejor, lo que haces es, a toda costa, intentar evitarla, pues, eso también te va a crear una tensión, porque es, digamos, tener miedo al miedo. Entonces, incluso, hasta es peor. Hay que fluir, hay que vivir en armonía. Entonces, si tú ves que en esa casa no hay armonía, que no le puedes dar armonía, pues, intenta, sobre todo, y lo más importante, que en tu casa haya armonía, sobre todo, entre las personas en las que conviven y en las que llegan a tu casa, ¿vale? No se trata de extremos, no se trata de evitar tampoco tener en algún momento una discusión. Estoy hablando de cargar energías en tu casa, pues, de una forma continuada. Y porque también os digo que si tú ya vives en el miedo a tener miedo, pues, también eso es negativo, ¿no? Entonces, ten mucho cuidado con las energías que están en tu casa, que introduces en tu casa, donde pones tu corazón y vive en armonía. Entonces, ante todo, evita energías negativas en tu casa, evita discutir, evita tener unas relaciones tóxicas, porque eso es lo que más va a impedir tu avance y conectar con la abundancia. Incluso, aunque trabajes mucho, incluso, aunque seas un gran emprendedor. Entonces, en tu casa, tu casa es tu templo, tu casa es tu tesoro, tu castillo, guarda tus energías y, ya os digo, evitar las discusiones y la toxicidad. Bueno, segundo punto también que es importante, que esto también tiene mucho que ver con el Feng Shui. Sí, probablemente habréis visto a Maricondo, que a mí me gusta. Bueno, no hace falta ser una Maricondo, también os digo, no hace falta, porque también yo pienso que a veces un cierto desorden puede ser bueno, ¿me entendéis? O sea, pero siempre tiene que haber, por eso os decía desde el principio, que rige ante todo el principio de la armonía. Porque esa pedantería, o sea, no estoy hablando de ella, a veces ser una persona muy pedante, con el orden, pues, ¿qué puede crear? Pues puede crear malas energías, ¿entiendes? Porque ya, pues, crea una tensión, una ansiedad que no es positivo. Entonces, ante todo, sobre todo, el principio fundamental es de armonía, coherencia y de buenas energías. Bueno, pues lo que os decía, este segundo punto es tener un orden, que haya una armonía en la casa, como os decía, siempre dentro del punto de la armonía. No llegar a las polaridades, ni las excentricidades, ni el extremo de la pedantería, ya os digo. Pero sí es importante tener esta armonía, este orden en la casa, porque ese orden en tu casa, que ya os digo, es un cierto orden, no estábamos hablando de orden pedante o absoluto. Bueno, hay gente que le gusta también, ¿eh? O sea, ya os digo, si te gusta y te sale de forma natural, maravilloso. A mí me encantan las casas limpias y ordenadas. Pero yo reconozco que no soy un extremo, soy algo más normal, pero sí me gusta tener un cierto orden, o sea, tener la casa limpia y sin extremos, pero sí hay que tener unos mínimos, porque en todo hay grados. Bueno, pues esto también es muy importante. ¿Y por qué es importante? Porque, como os decía antes, como es por dentro, es por fuera también. Entonces, si tú en tu casa vives de una forma desordenada, tienes malas energías, bueno, pues eso también se va a reflejar. Eso es un reflejo por fuera todavía, o sea, en tu trabajo, en tu vida amorosa probablemente. Y ese desorden es también, esa suciedad, por ejemplo, si no tienes la casa limpia, pues es un reflejo de tu interior. Es un reflejo de tu interior, ¿vale? O sea, importantísimo tener unos mínimos. Y esto lo repito porque lo más importante es entender que es la armonía, o sea, sin llegar a las polaridades de los extremos, tú tienes que sentirte bien, sentir que la casa está ordenada según tus estándares, tus valores, pero sí hay que tener unos ciertos mínimos. Porque si no los tienes, pues va a ser muy difícil, ¿no? Entonces, buenas energías en tu casa, evitar las relaciones tóxicas y que tu casa tenga unos mínimos de orden y limpieza. Unos mínimos, o sea, que cuando estoy hablando mínimos, quiero decir que tiene que haber un estándar medio tirando a alto. Y que lo más importante que es que esa limpieza o ese orden, pues no crea, no venga generado de un estrés, ¿no? Sino que venga de una manera armónica, que os decía al principio, de armonía. Y bueno, pues otras cosas que es importante tener, y esto ya son principios del Feng Shui también, que creo que es importante también, ya os digo, porque tu casa es el reflejo de tu interior, pues es evitar, por ejemplo, plantas o flores de plástico. O sea, si acaso flores secas, eso es otra historia, ¿no? Pero de plástico o muertas, o sea, no. O sea, lo que esté roto, lo que esté, digamos, que sea muerto, o sea, que sin vida, pues bueno, pues eso también es un reflejo, eso da, por decirlo así, mal rollo, ¿no? O sea, eso crea también malas energías. Entonces, intenta evitar, en la medida de lo posible, pues el plástico, las flores muertas o las cosas, digamos, rotas, muy estropeadas. Aquí también hay una cosa que me gusta mucho, que es intentar evitar, o sea, evitar acumular, eso también viene mucho de maricondo, pues ropa vieja que no utilices, cosas, acumular por acumular. O sea, hay mucha gente que acumula por acumular, es como un miedo, es como un apego. Bueno, pues ese apego te evita avanzar, esa energía acumulada negativa. Entonces, si tienes, pues bueno, ya para empezar, ya lo que os decía, cosas rotas, estropeadas, defectuosas, en la medida de lo posible, tirarlas, entregarlas a otra persona que a lo mejor le viene mejor, o bueno, pues rehacerlas o reciclarlas. Y las cosas, incluso la ropa, intentar no acumular, intentar acumular lo menos posible, y si acaso son cosas que tienen un sentimiento, un valor, que no las vais a tirar por tirar, pues tener el trastero, evidentemente, pero no dentro de la casa. Hay gente que a veces utiliza la casa o incluso una habitación como un trastero. Intentad lo que es en el ámbito de la casa, del domicilio, la vivienda, evitar totalmente lo que es tener una habitación tipo trastero, o sea, un sitio donde tirar cosas viejas y ya no. Y es una cosa, a mí me encantan las cosas antiguas, me encanta reciclar, pero que estén vivas, que estén en uso, ¿vale? Entonces, las cosas que queráis guardar, que puedan, digamos, que no tienen un uso realmente válido en la casa, al trastero, o si no, reciclarlas o darlas a alguien o tirarlas, así simplemente. ¿Y qué más? Bueno, pues otra cosa, por ejemplo, importante, también viene del feng shui, es, pues, por ejemplo, el agua, o sea, lo que sea, fugas de agua. Si, por ejemplo, ves que tu grifo está con goteras o goteando o cualquier fuga de agua, es negativo. Si acaso el agua, eso sí que podría ser bueno, es que sea como una especie de fuente, un acuario, eso sí, porque es agua en movimiento. Eso es otro principio, ¿no? Otro principio del universo, en movimiento. Entonces, mirad, lo más importante es entender principio de las buenas energías, de armonía, de coherencia, y, bueno, de que también todo lo que tú expreses a nivel físico también es un reflejo de tu interior. Y eso va a afectar tanto de una forma directa e indirecta, por lo cual es igual de importante, aunque no lo parezca, pues cuidar tu físico, cuidar tu casa, o sea, cuidar lo que, digamos, lo material, porque eso, sobre todo, es una consecuencia, un reflejo de tu interior. Y sobre todo, sobre todo, fluir en armonía. Eso es lo más importante. Luego que, si a lo mejor quieres tener un cactus o no, porque tiene espinas o no, bueno, pues a lo mejor tener un cactus en el sitio adecuado, pues podría, podría, o sea, todo esto que os digo también, me gusta que entendáis que, por eso os decía lo del principio de armonía, puede haber también unas ciertas excepciones, mientras se cumplan estos principios de armonía, de coherencia, de buenas energías, de que cómo es por dentro o es por fuera, ¿me entendéis? Entonces, siéntelo, o sea, tú tienes que sentirlo en tu casa, no es una verdad absoluta, también os digo, no me creáis, probadlo vosotros, pero sí creo que, si hay algo que yo creo, evidentemente son los principios del universo, porque están ahí, son principios, son leyes. Entonces, estamos hablando de leyes del universo. Y bueno, pues nada, de esta manera, lo que vais a hacer, teniendo una casa armónica, ya os digo, lo que os decía desde un principio, vais a ver cómo realmente os va, digamos, a afectar positivamente. Esto es un poco como decir, pues si un día te encuentras, por ejemplo, digamos, de mal humor, bueno, pues ese día, aunque no te lo parezca, si tú tienes la casa desordenada, la arreglas, la limpias un poco, la pones en orden, en armonía, tú vas a notar, igual que si te duchas o te arreglas o te vistes bien, vas a notar cómo eso también va a afectar a tu estado de ánimo. Y por ende, o sea, por consecuencia, tu estado de ánimo también afecta a lo material. Para que veáis que está todo conectado, pues nuestra esencia, o sea, la esencia, el espíritu, está relacionado también con lo material. Y lo material es un reflejo, o sea, la forma es un reflejo de nuestro contenido. Por eso aquí el principio de coherencia y armonía. Bueno, pues nada, escucharos de corazón, vivida en armonía, go with the flow, y si os ha gustado un like, me encantaría que lo compartáis, y también os digo que en la descripción os dejo también enlaces, pues bueno, para contactar conmigo, de mis cursos online, bueno, mis libros, y también muchos productos inspiracionales, porque pienso también que es importante que tengas como una especie de anclaje en tu vida que te recuerde, porque estamos siempre, digamos, oscilando entre el ego y nuestra esencia, de recordarnos quiénes somos, ¿no? Entonces, inspirarnos para estar, digamos, en un estado de flow, de armonía. Bueno, pues nada, espero que os haya gustado, ahora sí, y nos vemos. Hasta pronto. Chao.